Hola pequeños saltamontes, mi nombre es Cutoncho y en el día de hoy estaremos viendo 333AM, el despertar de las sombras. Un juego de terror, obviamente indie, desarrollado por Glowstone Studios. 333AM es un videojuego de terror basado en el terremoto del 27 de febrero del 2010, acá en Chile. Tú encarnas a un guardia de seguridad que inicia su primera ronda en una fábrica de maniquís, al cual le ocurren ciertos sucesos paranormales. ¿Cómo se gestó este juego? Bueno, el juego fue desarrollado por Glowstone Studios, el cual está conformado por un equipo de 3 personas. La compañía nace en el año 2015 y actualmente se encuentran desarrollando un videojuego sobre la guerra del pacífico en el motor Unity 5, o Unity 5 para los amigos. Si quieren contactarse con ellos, en la descripción del video les dejaré la información necesaria para su contacto. Y como destacado, está además decir que el idioma chilenensis del juego fue solo para la tesis. Para la versión Kickstarter, en Unreal 4 será en inglés con subtítulo al español. Se los digo porque, por lo que me dijeron, el juego está en español chileno, o sea, con nuestros propios modismos. Así que, señores de Latinoamérica y el hispano parlantes, o latino parlantes, no sé cuál es la diferencia, pero hispano parlantes sé que está bien dicho. Les digo que, si no entienden algo, dedúscanlo. No estoy feliz con esto. Me contaron la historia el día de ayer en la noche, me llegó un... ¿Ayer en la noche fue? O antes de ayer, no, ayer fue. Me llegó un mensaje por Facebook, fanpage de Facebook, y hablándome del juego. Y la verdad es que me interesó bastante el juego, porque obviamente voy a dar mi total apoyo a todo juego indie que se ha hecho con amor. Y que paso el dato ahora mismo para todos los desarrolladores que quieran que yo muestre sus juegos por YouTube. No tengo ni un problema, siempre y cuando esté hecho con amor. Y vaya con la línea editorial de mi canal. Es la primera vez que voy a jugar un juego de terror en mi canal, y será la última. Debo destacar que esto es solamente el demo, porque el desarrollo del juego va a seguir adelante cuando lancen la campaña en Kickstarter. Tengo miedo, chiquillos, de verdad, nunca juego cosas de terror. Para quienes me conocen, sabrán lo mal que ahora debo estar pasándola. Estoy sudando a más no poder. Estoy sudando frío. Me pone un poco nervioso ver ese maniquí mirándome ahí. En realidad es el que está... Uy, Dios mío. No quiero jugar esto, no quiero. Uy, ya. En fin, les recuerdo mis redes sociales. Facebook y Twitter. En ambas soy Curoncho, en la última soy Curoncho con dos O. Y sin más preámbulos, vamos a ver de qué trata el juego. Yo todavía no lo he jugado. No sé nada más que lo que ya les conté. Soy de jugar en el momento en que grabo. Nunca me gusta abrir los juegos desde antes. Vamos a ver cuáles son los controles. Escape. Ya, a ver. Con la E se interactúa. Tenemos una fucking linterna. Maldición. Con la F se prende y se apaga. Se desplaza con la WSD. Golpear con la izquierda. Botón izquierdo. Y clic derecho con el zoom. Me agacho con el C. Ah, detalle. Aquí no está destacada la letra C. Y salir con escape. Ya, sí. Ya, vamos a hacer esto, de verdad. Vamos a hacer esto. No quiero jugar, 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 no quiero jugar. Todo mi ser me dice, no juegues. No juegues. No saben lo sugestionable que soy. O sea. No. A mí todo, todo me entra por el oído. Y si la música es asust... Me asusta mal. Alguien está viendo tele ahí adentro. ¿Aló? ¡Aló! Sí, te escucho. No, te escucho, mira, chica. A la orillita, Bot. Ya, mira, escúntame. Te escucho. ¿Ah, dónde están las apuras? Que por ahí se me quedaron las llaves. Se me quedaron las llaves. ¿Las callas ya las están alabando? ¿Qué está viendo? El festival de viña. ¿En serio? Eh, voy a salir de aquí porque me puede dar problemas con copyright. A ver... Esas son las llaves. Se me quedó el galpón. ¿Se puede entrar por acá? No. Osurita. Por acá, bueno, he realizado los camiones, obviamente. Por ahí no voy a entrar nunca. El juego está súper bien logrado. Debo decir que la estética es como... Bueno, es unity. O sea... La textura y todo. Estoy jugándolo al máximo de gráficos, por si acaso. Está súper bien hecho. Ahí va. Ah... Ah... Copyright, copyright, copyright. Ahí sí. Ya vamos. A ver si voy a entrar por acá. Uh-huh. Ok, ok. Oh, no me quiero ni mover. No estaba nervioso. Taro, recién me puse más nervioso. La primera vez que juego una cuestión de terror. Un juego de terror. Así que, no sé. Muy bien. Hay canales especializados para esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Hay gente que juega solo terror y me lo mandan a mí. Ah, pero hay que apoyar a los indie. ¡Hay que apoyar a los indie! ¡Hay que apoyar a los indie! Los indie conquistarán el mundo. ¡Ay! ¡Qué chido! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Ay! Con la tecla E toma las cajas y con la izquierda las lanzas. ¿Ya? ¡Ah! ¿Por qué suena tan... Son cajas. No deberían sonar así de fuerte. Vamos a dejarlo por acá, con amor. Ahí quedó. Y esta caja... Vamos a ordenar un poquito para que... Algo se abrió, 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 algo se abrió. Algo se abrió, algo se abrió, algo se abrió. Ah, fui yo. Eh, ya. Y, sí, era yo. Tirar la caja para allá. Salen de... No, no pienso entrar ahí. No pienso entrar ahí. No, no. ¿Puedo salir? Así como... Estoy cerrado, estoy cerrado. Estoy cerrado. Cuando empezó el juego eran las 3.29. Se supone que en un ratito más... Deberían ser las 3.33, 34. Ahora lo que ocurre es que empezó el terremoto. Demórate más para la otra. Chao. Mira, la cuestión es bien simple. Yo ando aquí metido en el baño y tengo más rato. Ya. Eh, mucha información. La IA está en algún lado de la oficina abajo, no tengo idea. Búscala. Oye, mi compañero es como la mona. La interna que está al lado de los monitores ahí en la mesa. Eh, me caíste mal. Ojalá esté de churretera. Con la tecla F, enciende y apaga la linterna. ¿Cómo se imaginan tener un... Computador con todos estos monitores? Sería hermoso. Sería hermosísimo. Qué chulada más grande. Vamos a ver. La oficina de abajo. Ahí hay una oficina, no la había visto. Oficina de venta. Con el clic izquierdo golpea la caja para abrirte paso. Ay, que me asusté de nuevo, por lo chita. Probablemente ustedes no sientan, eh... Miedo, igual que yo. Pero... La sensación de que de repente algo te aparezca en frente de la pantalla... Es como... Es mal. Es mal. Me tiene mal. Tengo que encontrar las llaves... Y no encuentro las llaves... No puedo abrir los cajones... Aló, María... Dile al maniquí que se retire por hoy... Que no me venga a asustar... Oh, es un HP parece, ¿no? Ah, ahí está la llave. Llave sale... ¿Por qué la llave de la sala del maniquí? Oh... Tengo miedo, tengo... Oh, no quiero, no quiero, no quiero... No, por favor, ¿por qué? ¿Por qué me hacen jugar esta cosa? Ay, Glowstone Studios... Los odio con todo mi ser... ¡Ay, está cargando! ¡Uy, maniquí! ¡Maldito mono! Lento, lento... Lento... Ay, hay algo... Maldito... ¡Conchiquí! ¡Maldición! ¡Maldición! No me siento bien... No me siento bien... No quiero jugar más... Yo sé que es un demo... Es un demo, yo no sé... Oh, maldición, soy una nena, soy una nena... Yo sé que soy una nena... Yo sé que soy una nena... No hay una llave para golpear al maniquí. Una llave. No puedo recoger la llave. ¿Y cómo paso para allá? ¿Cómo paso para allá? ¿Saco? No, no puedo pasar. ¿Y cómo paso para allá? ¿Bajo? No, no hay cómo. Ah, eso... ¿What? Ah, solo si yo dejo presionada la C se mantiene abajo. Uy, qué raro. Igual, porque si te querés mover para la derecha... Te cuesta. Como un detalle. Al menos los juegos que yo he estado jugando. Vale, la redundancia. Cuando uno presiona C para agacharse. Que todo el mundo sabe que con C uno se agacha. Lo presiona una vez. Y el monito queda agachado. Aquí no. Tienes que dejarlo presionado. Y lo cual es bastante incómodo. Porque tengo que dejar presionado. Con el índice. Porque si lo hago con pulgar. No, es todo muy raro, no. A menos que eso lo hagan para que se complique más la cosa. Lo cual... Uy, no me gusta cuando de repente la luz se desaparece. ¿Qué? Hay gente susurrando. ¿Y qué hacemos? Ah, dale. Están tramando algo aquí. Están tramando algo. Están tramando algo. Va a salir de repente. Están tramando algo. Están tramando algo. Va, ya, 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 ya. Va, ya, 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 ya. Ya, dale. Ya, lo voy a dejar tranquilo ahí. Para que sigan en lo suyo. Ay, maldición. De repente voy a ver un maniquí detrás mío. Me está mirando. Me está mirando. En serio. Me está mirando. Me está mirando. Me está mirando. Me está mirando. ¡No! Por qué me mira 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 Ay no quiero mirar melhores voy a avanzar Me dan cosas avanzar Ne llamó Maturana Vamos a pegar ahí la ronda también. Eh, logros. Vaya, debe ser la escaldera. Ay, que el agua está saliendo mega raras. Ay, quiere que vaya a ser la ronda, no sé. What? Oh, no, no. Ay, cargando, 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 cargando. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Me pidieron que hubiera si hay bugs. No, en realidad no me pidieron. Pero me gusta ver si hay bugs. Y hasta ahora no he podido ver nada más que las Cs. ¿Por qué no está...? reduce por qué cambié la música. No quiero bajar. No quiero bajar, no quiero bajar, no quiero bajar, no quiero bajar, no quiero bajar. No, 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 no ¡Aaah! ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Uh, hay maneje por todo el lado, maldición. Bodega, bodega. No puedo entrar a la bodega, no puedo entrar a la bodega Enfermería, 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 enfermería ¡Aló, aló, aló! No, no hay nadie ¿Qué es esto? Baño de mujeres A lo mejor veo una maniquí lavándose No, cambiándose de ropa ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sale, sale, sale! ¡No, no quiero, no quiero, no quiero! ¡Lo escuché detrás mío, lo escuché detrás mío! No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie ¡Ay! Tengo que abrir la puerta, tengo que abrir la puerta No se abre, no se abre Bien, no se abre, no se puede ¡Oh, oh, oh! Hay unas llaves, hay unas llaves Saca las llaves, saca las llaves Bien, bien, llave de la caldera, tengo las llaves de la caldera ¿Acá hay algo? No hay nada, no hay nada Hay papel confort Deberíamos llevarle al otro Al otro amigo ahí que nos da órdenes ¡Ay, maldito brazo! Llave de la caldera, llave de la caldera Tengo la llave de la caldera Tengo la llave de la caldera Ya, vamos para allá ¿Por qué cambian los sonidos, maldita sea? ¡Oh! ¿What? 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 No, 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 no ¿Qué es esto? Sala de la limpieza ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar, parece Baño de hombres ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Un manito mirando hacia abajo ¿Qué dice ahí? El coque No Se La Eh Ok No sé No voy a decir nada No voy a decir nada El coque Esela Listo Completa la oración ahí ¿No hay más cosas escritas? Ok Nada más No, no hay nada Hay duchas ¿Se podrán usar? Quiero que lo bañen No, no hay nada Ya, sigamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué recorro el edificio Con las luces apagadas Ah, sí, ahí luce Calderas No quiero entrar Uy Ya No, no, no Ya, entramos Uy, está cargando, está cargando, está cargando Está cargando, está cargando Está cargando, está cargando Algo pasa, algo pasa Muy bien Muy bien Ya Hay unos arañazos ¿Qué es eso? Arañazos Oh, oh, no Oh, no Oh Está temblando Temblando Ay, está temblando, está temblando ¿Qué te temblando? Está temblando, está temblando ¿Qué te temblando? Te reboto, te reboto No, maldición, morí ¿Qué te temblando? ¿Qué va a pasar? Oh, terminó, terminó Oh, menos mal que terminó Terminó, terminó 333 am El despertar de las sombras No, gracias por jugar Oh, que son malditos zánganos Maldición El coque se le ha más encima Oh, me iba a doler la guata Para que vean que yo nunca hago estas cuestiones Me sugestiono muy fácil Me hace mal Me hace mal para la cuchara Para el cocoro Señores, ya saben En la descripción del video Está toda la información de contacto De Glowstone Estudios Y también están mis redes sociales Facebook y Twitter En ambas soy Curencho Salvo la última que soy Curencho Con doble O al final Si te gustó el video Dale a like Compártelo por favor Y ya sabes Nos vemos Hasta la próxima Bye ¿Quién me manda a jugar estas cuestiones?